Hola Estas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar De la que no vas Y un poco de ti Dios me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí Y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Pretenciosa Pretenciosa Creída Ridícula ¿Por qué? Hay No 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 de la televisión, donde solo ves logos y emoción, pero todo eso es pincel donde solo ves logos y emoción, pero todo eso es pincel y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman y mira tú con quien estás saliendo, perdona que me tenga que reír porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman